Bienvenidos a esta nueva edición de Meeting Marketing de Economía Digital. Vamos a tratar un tema fascinante como es la Web3 con tres grandes expertos de agencias. Está con nosotros Beatriz Paz, que es directora de Producto Out of Home de GroupM, Andrés García, que es Content Manager de Publicis Group y Fernando Cano, Managing Director de Edge Metaverse en Avast Media. Aquí quien manda es el usuario. Es el centro de parte del mundo descentralizado, pero si la web uno era leer, la web dos es leer y escribir, la web tres es pertenecer, es tener. Es el usuario, es el que es el centro. Él va a marcar las tendencias y nos va a decir qué es lo que necesita. Y alrededor del usuario que están surgiendo van a surgir un montón de nuevas startups, de nuevas ideas, de nuevos proyectos que van a hacer eso, cosas que ahora mismo nosotros no se nos están ocurriendo porque podemos identificar el problema, pero a lo mejor aportar la solución es un poco más, es un paso más allá. Pero sí que es verdad que estamos viendo que se está trabajando la interoperabilidad. Ya existen proyectos en el cual incluso podemos pasar de cambiar de blockchain, que es otra, porque estamos hablando de interoperabilidad no solamente de plataformas o de metaversos, estamos hablando de interoperabilidad, que uno trabaja con una blockchain que está basada en Ethereum y otra está basada en Solana, no lo sé por decirlo. Lo de la privacidad a veces es como, no, no quiero que me investigas, no quiero que sepas, pero si no sé, no te puedo servir lo que quieres. Sin embargo, si hubiésemos una verdad universal la idea y que pudiésemos llevar con nosotros y que fuese compatible con todo en un sistema abierto, se nos acabaría el problema y seríamos realmente dueños de lo que queremos recibir, hasta cuándo y cuando queramos cambiar. Hay un cambio de paradigma lo que tú estás diciendo, porque al final el usuario de la web 3 se convierte en el protagonista y el dueño de sus datos y el usuario mismo se va a convertir en un stock de datos que él mismo va a gestionar, que es lo que estaba comentando él. Este usuario es nuevo, estas nuevas audiencias, esta generación Z, la alfa, los medianos jóvenes se comportan de una manera totalmente diferente a la nuestra, con lo cual ese punto comportamental de estas audiencias, de estos targets, es lo que vamos a tener que tener muy en cuenta a la hora de trabajar esos modelos de estandarización. O sea, cuando te vas a entornos de interoperabilidad, por ejemplo, de assets digitales, ellos lo que me dicen es, o sea, yo me compro mis Nike que me valen 100 dólares virtuales y a mí cómo me vas a decir que solo las tenga en Roblox. Es como si le dices a alguien que se compra un bolso de Gucci en la calle Serrano y que solo puede pasearlo por Serrano y no solo puede llevar a Velázquez. Entonces ahí nosotros pensamos que el usuario es el que va a marcar la línea hacia donde van a ir esta estandarización y la estandarización pasa por una descentralización y una interoperabilidad. Hay un montón de proyectos a los cuales dan financiación para aplicaciones a blockchain porque estaba diciendo Fernando, tampoco sabemos lo que se nos va a ocurrir dentro de un año o por hacer un paralelismo si me dejáis. O sea, es como si estuviéramos en 1995 hablando de internet. Imaginaos administraciones públicas metidas aquí donde tú ya no tienes que llevar ocho mil papeles a una, a otra, ¿no? Tu DNI, que es tu identificado, tu ID único y a partir de ahí todo el mundo tiene todo absolutamente conectado, accesible, transparente y seguro a la mismo tiempo, porque solo es activable si yo lo deseo, porque si alguien activa el mío sin mi permiso me va a saltar. Nos vamos a la palabra de NFT, todo el mundo de especulación, burbuja, pinchazo de la burbuja y todo tipo de triquiñuelas como las que acabas de decir, ¿no? Para las marcas es otra historia, los NFTs. Los NFTs se convierten en un punto clave en la unión entre estos mundos virtuales y el mundo físico. Banalizar todo el concepto del NFT solo relacionado con la especulación para las marcas va a ser clave en los próximos años el desarrollo de NFTs que creen comunidades, que creen comunidades de alta fidelidad, o sea, de fidelidad y de alta innovación. O sea, ahora los nuevos NFTs 2.0, los NFTs dinámicos, trabajan también desde el, ya no solo desde el dueño del NFT, sino que incentiva al propietario. Entonces tú creas una serie de ventajas y el propietario se las tiene que ir ganando. O sea, si tú tienes, cuelgas un vídeo de mi marca en TikTok, bueno, pues tu NFT directamente muta, se convierte en un NFT de más valor y con más atribuciones dentro del mundo de la marca, ¿no? Con lo cual creas una dinámica muy interesante entre la marca o el creador del NFT y el consumidor que lo tiene al final. O sea, para mí el NFT es, ahora mismo, en el entorno metaverso y web3 va a ser una de las claves que vamos a ver cómo se desarrolla muy interesantemente en los próximos años. Uno de los problemas bases, y yo creo que es lo que hace que también la prensa a veces desvirtúe un poco los mensajes, es que falta esa didáctica, falta esa conceptualización y ese desconocimiento. Entonces, como todo puede ser un metaverso, hay que considerar que el metaverso es el de meta. Ya está. Porque no estamos ahí. Es muy pobre. Está muy pobre y está muy lejos de lo que decimos. Entonces, creo que falta mucho esa conceptualización para que la prensa haga ese eco real. Todos creo que aquí somos capaces de definir internet. Metaverso, probablemente, daríamos definiciones muy distintas si preguntas a cualquier profesional del mercado. Pero es que a mí me preguntas mañana y probablemente te dé otra definición también, porque antes hablábamos de que lo que veíamos hace tres meses ahora mismo se ha quedado obsoleto. ¡Gracias!